Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve al rederón Blanca es mi primera, fiel de sangre, de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, llene un blanco sueño y un altar Puedo dar tu infancia, volar al llegar la blanca Navidad Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.